Escena primera, vamos a... ¡Hola! ¡Que te como! ¡Como te como! ¡Te madraste! ¡Fin! Escena segunda, dale que te doy ¡Bling, bling, bling, bling! ¡Se han llevado a Wii! Hay que salvarlo ¿Tú me quieres? Porque yo te quiero mucho a ti El aire de pimiento La danita ¿Que hay que salvar, Willy? Te quiero mucho Willy, Willy ¿Por qué no me habla? Willy, mírame Dios mío Zanita Ya está Zanita Fin Dime algo Escena no sé cuál Vamos allá Hola ¿Que te pasa, rana de Willy Ford? He perdido a mí, oye Tiene toda la cara De un lemú No 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 Escena final ¡Tiii! ¿Y yo? Siiii! Y eso ha sido a todos amigos ¡AHAAYAHA! ¡AHAhood! ¿Y yo? ¿Alright coma Gracias.